El sistema de transporte aéreo suspendido, aerovía que conecta Durán con Guayaquil, tiene un avance del 93%. Esta mañana la alcaldesa de la urbe porteña, Cintia Viteri, y demás autoridades inspeccionaron este proyecto de movilidad que estará listo en diciembre. Jorge Iseli se encuentra en la estación de la aerovía de Durán y nos tiene un informe. Adelante Jorge, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, el recorrido inició en la estación Los Cuatro Mosqueteros, ubicada en las calles Malecón y Loja, en el centro de Guayaquil. Allí la alcaldesa, Cintia Viteri, junto a otras autoridades, recorrieron y constataron el avance del proyecto de la aerovía, que ya tiene un avance justamente del 93% y se tiene previsto que sea entregada en el mes de diciembre. Un informe a continuación. Es el momento en que las autoridades de Guayaquil llegaron a la estación de la aerovía, ubicada en Durán, después de recorrer la estación Los Cuatro Mosqueteros. En ese cantón visitaron las instalaciones del lugar. Esta obra representa un progreso en la movilidad de las personas, según el gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, Vicente Tallano. Una obra que simboliza progreso, una obra que simboliza innovación, una obra que representa trabajo conjunto entre administraciones y ciudades hermanas. Actualmente, dirigirse de Durán a Guayaquil toma entre 40 a 50 minutos. Con la aerovía, este trayecto durará apenas 8 minutos. Aquí hacemos que las cosas funcionen. Todo lo que se inicia se termina y se termina bien, como lo estamos haciendo ahora en la aerovía. Son 154 cabinas que trasladarán hasta 40.000 personas diarias de ambos cantones. Cada una tiene un sistema de ventilación, internet, wifi gratuito, cámara de seguridad y un botón de emergencia. La construcción de este sistema de transportación inició en la administración de Jaime Nebot, quien dijo que el cabildo debe seguir intentando recuperar el dinero que le pertenece para seguir haciendo obras. El municipio gana mucha plata en muchas cosas y si el gobierno no dispusiera administrariamente su dinero, tendría mucho más plata de la que tiene y que va a seguir teniendo, porque esa pelea la vamos a hacer juntos todos los guayaquileños, como deben hacerla todos los alcaldes y todos los prefectos y todos los presidentes de juntas para recuperar la plata que es del pueblo, no del gobierno. En total la aerovía tiene cinco estaciones, la de Durán, los cuatro mosqueteros, en el Cementerio General, en la Avenida Quito y 9 de Octubre y en el Parque Centenario. El costo del pasaje de la aerovía será de 70 centavos y 35 para personas de la tercera edad y con discapacidad. La construcción de esta obra tuvo un costo de 114 millones de dólares. El 85% de este valor fue pagado por el municipio de Guayaquil y el resto lo pagó el grupo francés Poma, quien fue con el que se firmó esta alianza estratégica para la construcción de este proyecto. Este es el informe a esta hora del día. Regresamos con más información en estudios. Una excelente tarde.